En este momento de entrevista acompañados de Ronald Caso, gerente general de Boliviana de Aviación. Con él vamos a referirnos a las investigaciones que se tienen en este caso muy lamentable del traslado de droga hasta España. Don Ronald, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. ¿Cuáles son las medidas, cuál es el trabajo que se ha tomado al interior de Boliviana de Aviación para poder también aclarar este tema, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes tengan la culpa delante de Ronald? Gracias, buen día. Bueno, nosotros hemos tenido un trabajo detallado en cuanto a la análisis de los protocolos. Hemos también informado paso a paso qué es lo que se sigue normalmente y lo que se debió seguir ese día del envío de esa carga. A través de ese análisis de protocolos nosotros hemos hecho el seguimiento paso a paso del contenedor de carga que llegó hasta el área restringida y cuando en el área restringida se hacen las imágenes que ustedes muestran en este momento, se observa que personas alteran los precintos de ese contenedor que iba con destino a Madrid. Es cuando nosotros identificamos también un par de personas de todas las que participan y realizamos la denuncia. Esa identificación de un paso del protocolo que fue desconocido y violado por varias personas, incluidos estos dos funcionarios de BOA, es lo que da inicio a toda la investigación. Y lo que hemos pedido también al Ministerio Público es, por supuesto, analizar los pasos hacia atrás para determinar todo el movimiento que pudiese haber tenido esa carga que finalmente acabó llegando a España. Nosotros como empresa, por supuesto, hemos visto violado un protocolo que es parte de lo que debemos cumplir como operadores y estamos dando toda la colaboración para que se pueda esclarecer. Nosotros creemos también que hay mucho trabajo por hacer en la parte de la prevención, en la parte del mejoramiento de los protocolos. Ahí hay una comisión multiinstitucional que se ha constituido y, por supuesto, colaborar con la investigación, por una parte, con toda la información disponible y, por otra parte, también usar la experiencia que se tienen como operadores, como controles del Estado para mejorar todos los protocolos hacia adelante, integrar tecnología y tener una tarea más dinámica en cuanto a actualización de protocolos para evitar que en el futuro tengamos otros eventos de este tipo. Don Ronald, en el informe que brinda ayer el Ministro de Gobierno, menciona de que una de estas dos personas ya tenía antecedentes por temas de narcotráfico. ¿Qué es lo que sucede al interior de recursos humanos? ¿No se identifica? ¿Este individuo presenta un certificado falso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, nosotros, en las líneas aéreas, no solamente BOA, necesita que estos trabajadores puedan ingresar a estas áreas de operación y para eso deben gestionar un credencial que establece qué área puede entrar. Todo trabajador, no solo para BOA, todo trabajador que necesite ingresar a esa área debe presentar certificados de antecedentes policiales que están establecidos en la norma y presentarlos hacia el administrador de aeropuertos para poder obtener este credencial. Si un trabajador no está en esas condiciones y no puede obtener ese credencial, no es contratado. Es decir, en otras palabras, todos los trabajadores que están ahí, ya sean de BOA o cualquier otra empresa, han debido de presentar esos certificados sin antecedentes para obtener el credencial. Entonces, nosotros tenemos y hemos proporcionado a las autoridades los certificados que han sido presentados por esos funcionarios previamente a ser contratados. Y eso ocurre con todos. Yo mismo, como empleado de BOA, debo presentar esos certificados para poder ingresar a plataforma, a las áreas restringidas. Entonces, obviamente, el haber entregado esos certificados por parte de nosotros y de NAVOL, que es la que otorga los credenciales, va a permitir al Ministerio Público también determinar si tienen alguna alteración o no ha habido alguna otra situación que pueda explicar por qué ellos tenían certificados sin ningún antecedente. Ahora, ¿cuál es la participación de este tercer implicado y que fue ya remitido al penal de Palma Sola? Él, al terminar la audiencia, manifestó que solamente conducía el vehículo, que no tiene relación con este tema, que solamente es un conductor. ¿Cuál sería la participación, don Ronald, de esta tercera persona? Bueno, a través de las imágenes, nosotros hemos visto muchas personas que participan en el movimiento de la carga, como las imágenes que ponen ustedes en este momento, es en el área de carga donde la FELKENE hace una inspección. Hay una serie de trabajadores que están cumpliendo sus funciones en esas áreas. Entonces, obviamente, el Ministerio Público seguramente tiene algún indicio que hace que pueda tener alguna relación o alguna participación en el hecho. Eso nosotros no podemos determinar, pero lo que repito, como entidad, como empresa, nosotros lo que estamos haciendo es proporcionar toda la información que tenemos en cuanto a listas de personal, en cuanto a imágenes, todo lo que disponemos, para que el Ministerio Público haga su trabajo. Nosotros, seguramente, una vez que se esclarezca, recién podremos decir si hay alguna necesidad de reconocer otro paso dentro de la participación. Desde la oposición también se ha observado y se dice por qué BOA contrata a otra empresa para trasladar esta carga y no lo hace con uno de sus aviones. ¿Qué se le responde a la oposición, don Ronald? Bueno, creo que no es bueno poner un ingrediente político cuando hay elementos estrictamente técnicos. Nosotros, en el año 2021, hemos hecho muchos vuelos de largo alcance. Hemos utilizado mucho las aeronaves 767, que son de largo alcance, para ir a China, a India, hemos ido a Corea, en fin, hemos hecho un uso intenso de esa flota. Y por ese motivo hemos tenido que usar mucho tiempo operativo y desgastar, digamos así, en términos de uso de horas de vuelo en esos aviones. Por eso que ya en el año 2022 hemos tenido que empezar a hacer los mantenimientos pesados de esos aviones, los mantenimientos largos. Y coincidió que en el mes de enero uno de esos aviones también tenía que estar en México en mantenimiento. Y como es usual en cualquier línea aérea, se tienen que contratar estos servicios temporales de aviones para permitir que los aviones de la flota puedan recibir mantenimiento. Entonces, esa es la estricta razón técnica por la cual BOA tiene un avión en ese momento en Ciudad de México en mantenimiento y contrata un avión externo para continuar con los servicios, los boletos ya vendidos, en fin. Entonces, esa empresa española, que es una empresa denominada chartera, es decir, un operador no regular, no es una línea aérea que mantenga un servicio regular, nos alquila un avión con todo el personal de esa línea aérea, es decir, pilotos, despachadores, mecánicos, todo el equipo de personal atiende la operación de BOA en esa ruta exclusivamente. Entonces, esa es la razón, la única razón técnica por la cual la empresa WAMOS ha sido contratada por BOA para cumplir servicios temporalmente atendiendo a los pasajeros en esa ruta. Bueno, don Ronald, para no tener una experiencia similar a futuro, ¿cuáles son las previsiones que se van a tomar al interior de Boliviana de Avesión? Bueno, como BOA tenemos que cumplir todos los procedimientos exigidos por cualquier estado. Perdón, cualquier estado va a poner una serie de controles que BOA y cualquier operador tiene que cumplir. Pero también como estado, el estado ha convocado una comisión multiministerial, multinstitucional, en la cual se están analizando todos los protocolos que se cumplen en el aeropuerto de Virubiru y los aeropuertos internacionales de Bolivia, y se ha determinado una hoja de ruta de una serie de acciones que se deben implementar de inmediato. Primero, la integración de los protocolos, es decir, la definición clara de las funciones de cada entidad, la modernización, la actualización de los protocolos que se deben cumplir. Luego, hay un paso de integración tecnológica que parece muy importante en este momento, es decir, todas las cámaras, todos los dispositivos de vigilancia que hay en los aeropuertos que estén integrados para que cualquier entidad o cualquier organismo de control del estado pueda acceder a eso y pueda realizar sus tareas sin ninguna interferencia. Eso me parece un paso fundamental para mejorar los controles y también la implementación de controles remotos, es decir, de un centro de monitoreo que permita de manera externa al puerto que las entidades ejerzan mecanismos de control directo. Entonces, eso también me parece importante, se está trabajando. Y como BOA, ¿qué hacemos? Como BOA, nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir con la experiencia para que estos controles vayan mejorando. Y por último, también debe haber un mecanismo dinámico de actualización de esos protocolos para que vayan cambiando, incluyendo tecnología, mejorando cada vez para que se vaya tomando otras acciones, porque coincidirá usted que el delito hace lo mismo, es decir, las actividades directivas, las personas dedicadas a esto también estudian, también incluyen tecnología y se van modernizando para vulnerar los procedimientos. Por tanto, debemos tener una dinámica todavía más acelerada para tener una tarea preventiva más efectiva. Don Ronald, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista de RTP. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, igualmente gracias a Ronald, caso gerente general de Boliviana de Avesión, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos con más junto a Sofía.